Y me dicen, el interés que tenemos es que seas el protagonista de una serie que es para nosotros muy importante y que se llama Malverde. Yo previo a esto de la actuación de este proyecto, pensé seriamente en que el tema de la actuación en mi carrera debería de tener un compás. Había dedicado mucho tiempo a la actuación con novelas, con una serie de cosas, con conducciones inclusive de algunas entregas de premios y tal, que me había distraído demasiado de la música. Es que hiciste muchas películas. Y entonces yo dije, yo tengo que volver al carril de lo que a mí me trajo como consecuencia estar en el cine, estar en la televisión y estar en lo que estoy haciendo ahora. O sea, yo necesito volver a la música. De tal manera que mi primera reacción ante lo de Malverde fue, oye, no, porque aparte, espérame, estamos en pandemia y... Y en enero todavía creo que no había vacunas. Y un contagio, y espérate, pues cómo crees, ¿no? Bueno, el caso es que andábamos en esa onda de las vacunas y pues dónde conseguimos las vacunas y nomás ahí en Estados Unidos. De acuerdo, fue todo un tema. Total que, para no hacerte el cuento en largo, finalmente me convencen y me convence el empezar yo a documentarme de la vida real de Malverde. Para que en definitiva yo pudiera decir que no o que sí, dije, me tengo que dar la oportunidad de saber qué personaje es este. Porque yo conocía hasta ese momento lo que todo mundo hablaba, las leyendas urbanas, con que lo asociaban y lo mismo, ¿no? Sí, claro. Es que hay un contexto histórico, no solo es la relación con la narcocultura. Exacto, y entonces yo dije, no, yo tengo que saber qué, qué, por qué fue y por qué es hasta el día de hoy una leyenda, un personaje tan significativo y tan importante para el país. Y no se diga para Sinaloa y Sonora que son la cuna y la base de toda esta historia, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a leer, Javier, digo, no puedo creer, qué historia tan maravillosa y tan corta, qué vida tan corta, tan sustanciosa, tan importante, tan impactante, tan relevante, tan influyente. Y dije, si me pagan, lo voy a hacer. Entonces entramos en el tema de la parte económica, tirones y jalones. Como todos los proyectos. Normal. Claro. Sí, sí, pum. Oye, pero ¿cuándo quieren empezar? En febrero. O sea, ya, un mes. Pero ¿cómo en febrero? Espérate, si estamos en enero. ¿Cómo en febrero? Y la preparación para montar a caballo, todo lo que teníamos que hacer para el personaje, no nada más yo, el elenco completo, ¿no? Total, pues ahí me tienes que me meto y en febrero empecé. ¿Y lo hicieron en Estados Unidos o en México? No, en México. Wow. Todo se hizo en México. Estado de México, Hidalgo, Puebla, algunos pasajes de Chihuahua y de Sonora, y la mayor parte en el Estado de México, en las faldas, o mejor dicho, en el Ojo del Águila de la Jusco. Wow, claro. Donde construyeron todo, todo un rancho, un pueblo, literalmente. O sea, fue un set así enorme. Pero era hecho de verdad, no era tabla roca, no, 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 era adobe como era en aquel tiempo. Aparte era una historia preciosa, 1910, ¿no? Toda la ambientación, el vestuario, los caballos, feliz. O sea, la verdad es que esa parte me encantó. Y bueno. Los 30-30, ¿no? Sí, claro. Porque también todo el tema de las armas. Todo, las armas eran una parte fundamental, ¿no? Imagínate que algo que me impresionó antes de continuar con lo que te voy a decir por el álbum. Este, en el pueblo había una botica. Ok. ¿No? Y entré a la botica y había las medicinas que se usaban en 1910. Wow. Y todas las pócimas que se preparaban tras tienda, ya sabes, los remedios del boticario, ¿no? Que se usaban en 1910. O sea, como acervo histórico también aprendiste muchísimo. No, no, fue algo extraordinario. Yo me divertí, aprendí, tenía enfrente de mí un reto muy importante como actor, porque era la primera vez que yo iba a hacer un tema o una historia absolutamente seria, ¿no? Con un compromiso muy serio de lo que eso representaba. Darle vida a un personaje, crear un personaje que en toda la documentación que teníamos no hay una sola fotografía de él. Entonces, lo único que sabemos es cómo lo idearon. Y en base a eso es que se creó el personaje. Y aparte también digo, si lo ves de otro lado, Pedro, pues es algo delicado, ¿no? Muy. O sea, una línea delgada entre que pudiera ser algo chusco y lo interpretara mal la gente. No, por supuesto, por supuesto, esa parte evidentemente era muy cuidada, ¿no? Porque era un tema serio. Imagínate que el personaje tuvo encuentros con Zapata, con Pancho Villa. O sea, ¿cómo? ¿No? Estás hablando de una historia. Pero era increíble porque nosotros llegábamos al pueblo y en el pueblo no teníamos señal de celular, no había internet y literalmente era como irte a 1910. Claro, desconectado 100%. Estabas en un pueblo ambientado, caminabas en las calles del pueblo y te parecía que estabas en 1910, Javier. No, era fácil olvidarse que estabas en el 2021. A menos de que quisieras chatear o quisieras mandar un mensaje, no se podía, ¿no? Oye, ¿en el set cómo? O sea, ¿se internaban o era de ir y venir? ¿Cómo le hacían? O sea, ¿cómo fueron como las medidas? No, las medidas fueron tremendas. Todo lo para el tema sanitario fue increíble. Nos hacían pruebas tres veces por semana y cuando había escenas de besos o de acercamientos, ese día había doble prueba, ¿no? O sea, era una de picarse la nariz todas las semanas. Acabaste profanarísimo. No, harto, harto de ese tema, ¿no? Porque al final es un tema que si te tocaba a alguien bien no te lastimaba, pero si te tocaba a alguien que no le tanteaba, pues era una lastimada y ya estabas como ciscado con ese tema. Bueno, para continuar con el tema, el caso es que se detiene la grabación del álbum, hago Malverde, feliz, tata, salgo de Malverde, oye, pues parece que ya las cosas ya se mejoraron, hablo con la gente de los estudios, pues fíjate que no se puede porque fulano se muere. No. Y fíjate que no se puede porque ahora ya todos están regresando a grabar y está saturado todo. Oye, pues ¿en cuánto tiempo? Pues en dos meses. Bueno, pues dos meses sirve de que me voy a la playa con mi familia. Había estado yo grabando seis meses. Entonces, vámonos. Gracias. Gracias.